Un saludo para toda la raza de Sinaloa, de Michoacán, de Chihuahua, de Baja California, de Hermosillo, al compa Demo, un saludote viejo, ahí estamos al 100 Al compa Juan Grijalva también, al compa Beni, el Gallo Morales, ahí estamos al 100 viejo, ya se la sabe También un saludo muy especial para todos los de la inigualable banda Santa Cruz viejo, ya se la saben, aquí andamos al 100 Al compa Coco, al compa Juan, al compa Kiko, al compa Aldo, al compa Sabino viejo Al compa Jorge y a los demás también, nomás que los otros no tienen Facebook, pero ya se la saben que aquí andamos al 100 viejones Vámonos con esta rolita que se llama Hola Corazón, del compa Gerardo Ortiz, ahí para que la chequen, a ver si les gusta Y aquí estamos al millón viejones, vámonos Hola Corazón, ¿cómo estás? Regálame un minuto de tu tiempo Traigo en mi pecho, traigo en mi pecho un sentimiento que me derrumbra Y no quiero volver a la triste y cruel soledad Hola Corazón, ¿cómo estás? Creo que el amor me ha llegado No es posible que no te tenga a mi lado Toda la noche rezaría Y a los santos te diría Que nunca se acabe este amor Solo al verla Se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Con tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Corazón Ay, chiquitita Como te quiero, chiquita Como dice mi compa Sabino No te quiero, pero como te amo, chiquitita Señor Nadie es eterno en este mundo Te pido antes que yo vaya a otra vida Que junte nuestras almas Algún día te pido, Señor Solo al verla Se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Con tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Mi vida se la regalaba Solo al verla Se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Con tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Corazón Yeah Aquí ya estamos, amigos Espero que les haya gustado Y aquí estamos ¡Vámonos!